Por último, vamos a hablar un poquitito sobre predicciones y proyecciones que han hecho un grupo de expertos y el ministerio respecto a la pandemia para tratar de responder hasta cuándo duraría esto, cuánto se contagiarán y las dificultades que hay en estas predicciones. El Ministerio de Salud ha explicitado que probablemente el pic de la enfermedad sería a fines de abril y a principios de mayo. Esto es porque se ha visto en otros países que el pic del contagio se produce entre la semana 8 y la semana 12 de iniciado el primer caso. Si recordamos el caso chileno, el primer caso fue diagnosticado el 3 de marzo, que corresponde a la primera semana de marzo y a eso se le dice primera semana epidemiológica y hay que contar 8 semanas de corrido y justo llegamos a fines de abril y el mes de mayo completamente, que serían hasta las 12 semanas. Entonces, en ese escenario, el mes de mayo sería el mes más álgido porque podrían haber muchos contagios al mismo tiempo. Aquí lo que proyecta el mensal son 100.000 casos en mismo tiempo y aplicando la regla de que el 15% se hospitaliza, habrían 15.000 hospitalizados y falta ese 5% que supuestamente tendría requerimiento de cuidados intensivos e incluso de ventilador mecánico. Por ende, depende mucho de cuántos contagios haya al mismo tiempo para ver si es que el sistema sanitario puede responder o no. Por otro lado, también el ministerio prevé que el 10% de los chilenos se contraerá el coronavirus de aquí a fin de año, a pesar de las medidas que están proponiendo ahora. Bien, y esto no es menor. Si uno ve que la población chilena tiene 18 millones de habitantes, el 10% significa que 1.800.000 van a estar contagiados, pero la cifra más importante es que cuántos de ese 1.800.000 se va a hospitalizar y van a editar cama de intensivo. Bien, y esa respuesta puede ser que lo necesiten todos en la misma semana o lo necesiten todos en varias semanas seguidas, que sería el mejor para nada. Así que más que el porcentaje de quién se ha contagiado o no, lo que importa es quién va a requerir hospitalización o intensivo y en cuál es la ventana de tiempo. Eso es lo más importante. Ahora, con todo esto hay que tener cuidado. Hay todas las curvas gráficos y modelamientos que se hacen, tienen limitaciones para su interpretación debido a varios factores. Uno es que no involucran todos los factores que pudiesen tener importancia en el contexto de la pandemia. Dos, también depende mucho de una recopilación eficiente de datos, que sean verídicos para que los modelos sean verdaderos. Por ejemplo, hoy en día no sabemos, a ciencia cierta, cuál es la cantidad total de contagiados, porque hay muchas personas que van a pasar de forma sintomática o con síntomas leves y que no se va a hacer el examen. Entonces, toda la información disponible es de la gente que se hace el examen porque se hospitaliza o porque tiene síntomas y cumple definición de caso sospechoso y se le toma el examen. Entonces, ahí hay un número de la población que no estamos tomando en cuenta, que son los asintomáticos y sintomáticos leves, como el universo total de contagiados. Y por último, y una información muy importante, es que las confirmaciones de los exámenes que se hacen públicamente, día a día, en verdad son fotos de hace un par de días atrás. ¿Esto por qué? Pongamos el ejemplo de que una persona tuvo contacto con un caso sospechoso, un caso confirmado, un día de lunes, pero no lo supo. Entonces, se dice que el periodo de incubación del virus va a ser desde 4 hasta 14 días. Por eso es que el aislamiento es por 14 días. La persona puede empezar a presentar síntomas el día 5 o 6. Entonces, se contagia el día de lunes y empieza a presentar síntomas el viernes o sábado. Va a un servicio de urgencia y le toman el examen. El examen se demora de 1 hasta 3 o 4 días en informarse, porque hay un cuello de botella con todos los exámenes que se piden y la capacidad de poder informarlos. Entonces, imagínense que el resultado del examen está para el lunes. Entonces, se contagia el lunes. Empieza a presentar síntomas un viernes o sábado y el resultado del examen está el lunes siguiente. Entonces, hay un retraso de 7 días desde que se contagió hasta que se confirmó el examen. Entonces, eso es lo que se llama delay o retraso de la información. Significa que nosotros no tenemos una información en tiempo real, sino que son fotos que van pasando de días anteriores. A pesar y tomando en cuenta las otras limitaciones para hacer estos gráficos. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencias va a trabajar con otros expertos para poder proyectar 6 escenarios distintos en la región metropolitana. Y cada escenario va a representar cómo se comporta la sociedad de la región metropolitana con la cuarentena total. Puede ser que tengamos gráficos, proyecciones pesimistas, si es que no nos portamos bien y seguimos circulando bien. O podemos tener predicciones mucho más optimistas, donde la curva va a estar aplanada y el sistema va a poder responder a los requerimientos de quienes necesitan hospitalizarse y necesitan de cama intensiva. Y si nos portamos bien, las predicciones dirían que el PIB de contagio se produciría recién a fines de julio, no en el mes de mayo, como podría ser una cuarentena leve o que la persona no tomase tanto en consideración. Así que por eso es la importancia de la distancia social. Y por eso es que se proyectan tantos escenarios distintos, porque estamos recién en la semana 4, desde iniciado el contagio, hay mucha incertidumbre todavía respecto a cómo la gente está respondiendo a esta cuarentena, cómo se está aportando, si que cumplen las indicaciones de aislamiento, etc. Entonces faltan tiempo todavía para ver el impacto de todas estas medidas. Por último, y ya finalizando la presentación, vamos a hacer un recuento de los conceptos claves del coronavirus. Entonces recordar que la familia del coronavirus está presente en el reino animal. Su fuente natural es los murciélagos junto a otros mamíferos. Pero el grupo que nos interesa a nosotros son los coronavirus que afectan a los seres humanos, que son muy antiguos, están con nosotros hace mucho tiempo, y la gran mayoría produce síntomas respiratorios leves, ya o colos digestivos leves. Y los tres brotes que han habido en el 2002 en China, el 2012 en el Medio Oriente, y el de actualmente, que aparte de esos síntomas leves, ya puede producir neumonía grave e insuficiencia respiratoria. El origen, acordarse que todo esto partió en un mercado de animales exóticos o en Wuhan, China, bien, para consumo personal. Entonces ahí hay ciertas facilidades para que el virus que tiene una mutación controlada pueda adaptarse al sistema humano y empezar a contagiar. Y lo más importante es que no necesite específicamente el animal para contagiar, sino que esté adaptado para contagio entre humanos, que es como la parte más importante. El cómo se transmite, como habíamos dicho, puede ser por contacto directo o puede ser por gotitas. Y no olvidar el concepto de la cadena de transmisión. Tiene que haber una puerta salida, por ejemplo, un objeto inanimado infectado, o una persona que tenga síntomas respiratorios como estornudos, tos, hablar, o que tenga las manos contagiadas y no ocupe elementos de protección. Lavado de manos o mascarillas que debiese tener. Y la puerta de entrada, ya que dentro de lo más importante es el lavado de manos. La puerta de entrada para la persona sana. El lavado de manos frecuente. Si nosotros nos lavamos las manos, es la medida más efectiva para prevenir el contagio. Tanto porque si nos llevamos la mano a la cara, que sea con las manos limpias, pero ojalá no llevarse la mano a la cara para no contagiar las mucosas. Y ocupar mascarillas solamente si hay atención en público general. Sea en un ambiente de trabajo, o sea en un hospital o los centros de salud, por ejemplo. Si es que son personas que trabajan siempre, al mismo tiempo, no está indicado el uso de mascarilla porque no tiene ningún sentido. A menos que haya alguna persona que tenga síntomas respiratorios y ellos sí tengan que usar la mascarilla. Pero para el resto del personal, no. Así que ahí ya hablamos un poco de cómo se previene con el lavado de manos. Ocupar mascarilla cuando está indicado. Bien. Toser y estornudar en un pañuelo. Y después lavarse las manos o es un defecto o es un defecto en el codo para no contagiarse las manos. Limpiar los objetos de uso común, que puede ser con cloro o con álcool. ¿Quién es contacto estrecho? La persona que estuvo en contacto con un confirmado. Dos opciones. O fue un contagio, por ejemplo, que proviene del ambiente laboral o del ambiente familiar y hay una convivencia de más de dos horas en el mismo espacio. O que una persona que hable a menos de un metro de distancia por más de 15 minutos con una persona que está contagiada. Y ahí también se transforma en un contacto estrecho. Ya porque puede contagiar justamente por gotitas, por hablar principalmente. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Fiebre, ya sobre 38 grados. Tos, que es principalmente seca. Y dificultad parrespiratoria. Entonces, cuando hay una urgencia, lo más importante es que si uno tiene fiebre... Más cualquier síntoma respiratorio, vaya a la urgencia. Si uno tiene dificultad respiratoria, independiente de las otras cosas, tiene que ir a la urgencia para evaluación médica. Y ojo con las personas que tienen enfermedades crónicas. Si es que tienen dificultad respiratoria o tienen cualquier síntoma respiratorio, hay que ir a la urgencia también para evaluación médica y tomarse el examen. Bien. Y el otro caso es que las personas que están en aislamiento, que son contacto estrecho y que presentan cualquier sintomatología, tienen que ir a la urgencia para tomarse el examen y verificar que sí están contagiados. Porque ahí hay que contar de nuevo los días, desde que se iniciaron los síntomas, 14 días de aislamiento hasta que se recuperen los síntomas. Por último, no olvidar el concepto del distanciamiento social, que de esto va a depender... De nuestro comportamiento va a depender cómo va a evolucionar esto y qué tan crítico sea la situación para nuestro país. Si nos portamos bien, tenemos panoramas optimistas. Y si nos portamos mal, vamos a parecernos a otros países que no la han pasado bien. Por último, no olvidar este número, sobre todo que está presente todo el año, pero muy importante ya durante estos días críticos. Para cualquier duda o consulta, si uno está en la casa por aislamiento, si uno está en la casa y presenta síntomas, o si hay cualquier otro tipo de dudas, bueno, Salud Responde. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido un material útil y que sirva para orientar sus acciones individuales y colectivas. Cualquier duda o consulta, estoy abierto a preguntas que me la pueden enviar por correo. Ahí después se la voy a dar a la gente si es que lo necesita. Y eso, espero que estén bien y nos vemos.